Sí, la verdad que como decís bien Rulo, ni hablar que ni los alcaldes ni las alcaldesas del país esperábamos este desafío, bueno, tuvimos que tomarlo, es una gran responsabilidad y bueno, lo hemos tomado, estas últimas semanas ha sido de muchísimo trabajo porque en definitiva tanto con el MECO como la Intendencia han sido semanas de muchísimo estudio de tratar de empezar a agarrar de la mano fundamentalmente todo lo que es la parte administrativa y en definitiva esto, la celebración del matrimonio quizás es lo que más se ve, lo más notorio, lo más lindo digamos pero el Registro Civil tiene, atrás de esta celebración, tiene muchísimos trámites de varias índoles que lleva muchísimo trabajo también y en donde por suerte hemos contado con el apoyo del funcionariado municipal que en ese sentido, como nos ha dado una mano grande y bueno, en definitiva ha tomado con esto con la responsabilidad y la seriedad que se merece, ¿no? En lo personal para ti, ¿se acumula expectativa? ¿Era esto lo que iba a sentir, lo que terminó recién? La verdad que sentí, no sé de haber notado pero estaba muy emocionado porque en definitiva es este sencillo acto, si se puede llamar sencillo, es una celebración matrimonial que son todas especiales pero en definitiva es un acto sencillo, significaba muchísimo porque hay un antes y un después, ¿no? Y en definitiva para lo que es el municipio de Rosario, los funcionarios, todo, era un día especial para todos nosotros, no vamos a desconocer de que hubo un poco de nervios en todos también porque es así, por ser la primera, pero la verdad que bueno, que estaba muy emocionado la verdad muy emocionado porque en definitiva es un día histórico para nosotros Gracias a ustedes por estar siempre Gracias a ustedes